Si os pregunto por el mejor personaje de la historia de los videojuegos, en los comentarios habrá opiniones de todos los colores. Algunos se quedarán con personajes con historias crudas y realistas, otros con un ejemplo de superación, otros con la historia que más haya resonado con ellos, otros con el villano más loco o carismático que se les ocurra, otros con el secundario más gracioso. Y, sin embargo, un nombre que nunca sale a la escena es el de… Ratchet. Creo que es por puro desconocimiento, dado que estoy convencido de que a lo largo de estos 20 años de saga, Ratchet es de los personajes con mayor, más púlida y profunda evolución de la historia. Sé que muchos ahora mismo os estaréis preguntando que qué narices digo. Seguramente porque tenéis en mente al Ratchet de la reimaginación de Playstation 4, una especie de héroe mascota alegre y genérico para los niños. O incluso puede que si habéis jugado a Rift Apart, no hayáis sabido ver todo el contexto y profundidad de ese personaje. Pero ya que es el 20 aniversario del primer videojuego que me compré cuando era un niño, es un buen momento para contaros cómo el personaje de Ratchet ha ido evolucionando y cambiando a lo largo de los años, y cómo Insomniac ha sabido llevarlo a la perfección, haciendo que absolutamente todo lo que vive Ratchet se vea reflejado en su siguiente aventura. Pocos personajes en la historia de los videojuegos han tenido un camino así de cuidado y profundo durante tantos y tantos años, pero es que además estoy seguro de que hasta los fans más acérrimos de la saga no han sido capaces de distinguir o apreciar el desarrollo de su protagonista entre tantas armas, plataformas y planetas extraños. Tanto si eres nuevo en la saga, nunca la has jugado o eres un veterano, te recomiendo echarle un ojo antes a mi vídeo contando toda la historia de la saga hasta el juego de PlayStation 5, una dimensión aparte. No creo que sea indispensable para entender este vídeo, pero seguro que te hará disfrutarlo y vivirlo de una manera mucho más intensa. Quién sabe, puede que hasta te pique el gusanillo de probarla, y que este vídeo te ayude a ver a su protagonista con otros ojos. Veamos si puedo convencerte de que Ratchet es uno de los mejores personajes de la historia de los videojuegos. Cuando conocemos a Ratchet nos encontramos a un mecánico que vive solo en un planeta casi desértico y deshabitado. De hecho, lleva viviendo en aislamiento desde que era un bebé, y su único objetivo es construir una nave para alargarse de allí. Pero toda su vida cambia por completo en cuanto Clank se estrella en Belding. Ambos personajes pasarán a formar un dúo con una dinámica claramente diferenciada, siendo Clank la parte más racional y lógica, y Ratchet la más pasional, impulsiva y que asume riesgos. Pero no nos adelantemos, que se acaban de conocer. Clank busca un héroe que le ayuda a detener al presidente supremo Drake, que se está cargando dos planetas para construirse uno. Y claro, lo que uno esperaría es que Ratchet se propusiese como ese héroe que busca a Clank, ¿no? Pues… todo lo contrario. Ratchet le dice que tenga suerte buscando a Quark, y ni se ofrece ayudarle. No es hasta que Clank le dice que puede arrancar su nave que Ratchet acepta llevarle, pero más en plan taxista que por querer involucrarse en nada de eso. No parece la manera más heroica de empezar nuestra aventura y conocer a su protagonista, y la cosa solamente va a ir a peor. Dejémoslo claro, Ratchet es un borde de mierda. Es un imbécil con todas las letras. Supongo que se explica dentro del contexto de alguien que ha vivido toda su vida en soledad, a su bola y sin socializar con nadie. Pero es que… es lo que es. Vemos como viaja por la galaxia riéndose, vacilando o incluso insultando a todo el mundo. Se ríe del fontanero, vacila a Skid, llama gorda a Helga… Pero eso sí, en cuanto puede rascar algo, es un egoísta y un aprovechado de tres pares de narices. Sigue acompañando a Clank, pero solamente para que le arranque la nave y luego poder ir manipulándolo para ir a sitios donde puede conseguir artilujos para él. A Skid solamente le ayuda a cambio de un hoverboard. Si es que no se puede caer más bajo que cuando se aprovecha de que el viejo alcalde de Novalis está asustado para ver qué le puede sacar. Incluso cuando por fin encuentran a Quark, a Ratchet solamente le importa ir a las carreras. Y ya que hablamos del encuentro con Quark, esto también nos muestra otra faceta que define a Ratchet. Uno de sus mayores deseos es ser famoso. Es algo que ya habíamos visto con el agente de Skid, Mad Marks, sacando un trato para intentar ser un deportista conocido y rico, y aquí llega la confirmación de que tiene más bien pocos escrúpulos. Ratchet lleva todo el juego pasando como de la mierda de Clank y de salvar la galaxia, para que cuando llega a Quark y le comenta de hacer equipo, de repente sí que quiera. Pero, evidentemente, es porque le interesa el reconocimiento y el estatus que le daría juntarse con el héroe más conocido de la galaxia. Mirazzi escapullo, que hasta reconoce que eso le podría hacer famoso e incluso bromea con adoptar el título de Capitán Ratchet. Sin embargo, le sale el tiro por la culata, dado que no va a obtener nada de eso. Aunque es verdad que, cuando llega la hora de la verdad, es la inocencia de Clank la que les juega una mala pasada y caen en la trampa de Quark. Esto podría haber sido una cura de humildad para Ratchet, pero no. Ahora que Clank ha sido un inconveniente y la poca relación que tenían ha saltado por los aires, Ratchet muestra su peor cara. Nada más sucede, ya le aparta de un buen golpe mientras le insulta, cuando el pobre Clank, que recordemos que es prácticamente un recién nacido, ni siquiera entiende muy bien qué ha pasado. A partir de ese momento, Ratchet solamente tiene como objetivo vengarse de Quark, e incluso amenaza a Clank con dejarle tirado ahí mismo. Clank intenta convencerle de que lo importante son las vidas inocentes que se pueden perder, pero Ratchet está harto del rollo de héroe y ya ha decidido su siguiente objetivo. Menos mal que sigue necesitando a Clank para arrancar la nave, y este quiere socorrer a la gente, porque si no… a saber que hubiese sido de Ratchet, la verdad. Eso sí, ahora va a enfocar todas sus burlas e insultos sobre su compañero robótico, dejando siempre claro que la galaxia no le importa nada, llegando a decir que tiene asuntos más importantes. Como veis, este Ratchet es la antítesis de la mascota infantil que muchos creéis conocer, si es que hasta le vemos seructar sonoramente, o ponerse celoso con Clank cuando alguna mujer no le hace caso a él. Pero en fin, al menos su obsesión con vengarse de Quark les permite seguir avanzando hasta que lo logra. De primeras lo celebra, y hasta le suelta a Clank que se relaja y disfrute un poco, pero esto desencadena el momento clave de la evolución de Ratchet en este juego. Ahora que ya ha cumplido su objetivo, al ver el ataque de Drek sobre un planeta, comienza a darse cuenta de la magnitud real de la situación. Por fin da su brazo a torcer, y le admite a Clank que tenía razón, que esto es más importante que los dos y ha sido egoísta. A partir de este punto de inflexión, el comportamiento de Ratchet cambia, y ambos consiguen dejar sus diferencias a un lado para centrarse en el villano. Tampoco os penséis que pasa a ser algo maravilloso, pero al menos se nota que ya no están tan borde con Clank o con otros personajes. Si hasta descubre que Quark sigue vivo y pasa de él como de la mierda. Ratchet está a años luz de ser algo ni medio parecido a un héroe, pero oye, algo es algo, al menos ha llevado un guantazo de realidad y ya no es imbécil. Eso sí, lo pasional no se lo ha quitado nadie, y cuando descubren que Drek quiere cargarse Belding, vamos, lo que es su hogar, pierde los estribos y se enfada a más no poder porque le tocan algo que es suyo. Pero bueno, lo importante es que cuando derrotan a Drek y Clank se daña el brazo, Ratchet hace el amago y largarse, pero al final le llama chatarrilla cariñosamente y le dice que habrá que arreglar ese brazo. Aunque suena más a excusa de macho que otra cosa. Parece que se empieza a ver que algo ha nacido a base de viajar juntos. Es el inicio de algo muy grande, aunque no ha sido fácil ni bonito, precisamente. Pero paradójicamente, el ser menos egoísta y derrotar a Drek sí brindó a Ratchet lo que buscaba, ser famoso, dado que eso derivó en desfiles, ruedas de prensa, fiestas… Sin embargo, esa fama se fue diluyendo según pasaban los meses, y Ratchet comenta con pena que parece que ya nadie necesita héroes. Pero no, no lo dice por ser un héroe, sino por querer sentirse como uno, tanto por el reconocimiento que conlleva, como por lo que ha descubierto, la adrenalina de pasar a la acción. De hecho, diría yo que un verdadero héroe no querría que la gente estuviese en peligro para lucirse. Y es precisamente este mono de serotonina lo que aprovecha Fitwitchet para conseguir que Ratchet trabaje para él, diciéndole que va a participar en una misión muy difícil, de mucho riesgo en una galaxia nueva. Y claro, a nuestro impulsivo Lombak se le hace la boca agua sin saber siquiera en qué consiste. De hecho la acepta sin saberlo o sin preguntar a Clank si él quiere, solamente pensando en sí mismo y en su chute de adrenalina. Como he dicho, no es que le guste ser un héroe, le mola sentirse un héroe. Y un claro ejemplo de esto es que se lanza a ello fuese lo que fuese, pasando de salvar una galaxia entera a… ser el matón de una empresa privada. Es todo como una performance para Ratchet, y hasta se flipa un poco exagerando en la primera mitad del juego el hablar como si fuese un comando militar, o incluso alegrándose de que le digan que una misión va a ser peligrosa. Hasta se mete a combatir en la arena por su propia cuenta porque… le mola lo de sentirse un gladiador y recibir la obviación de la gente. De hecho al principio bien que le jode que no sepan quién es, pero ya luego cuando le reconocen bien que lo disfruta. Pero bueno, es cierto que no todo es malo. Se nota la evolución que ha tenido con respecto a cuando salió de Belding y ya ni insulta ni vacila a nadie. Al menos ya no es gilipollas. Y aunque no opinen igual muchas veces, ahora Clank también es su amigo. De hecho ya está muestra preocupación por él, y cuando le secuestran se cabrea como cuando Drek atacó su hogar y va a rescatarle. Ahora ya empiezan a verse como iguales, y hasta el juego lo refleja poniendo misiones a Clank cuando puede aportar algo, no simplemente cuando Ratchet no tenía otra opción como pasaba en el primero. Ahora se animan entre ellos, se aplauden. Por fin tenemos al dúo Ratchet y Clank. De hecho, si ahora Clank pasa algo más a la acción, Ratchet muestra tener más cabeza y ser menos egoísta, proponiendo siempre ir a sitios útiles para la misión y no para provecho propio. Pero todo esto tampoco implica que haya habido un cambio radical con respecto al primer juego, eh. Recordemos que se ha metido en esto por la adrenalina de sentirse un héroe, ni más ni menos. Y alguna vez debemos disfrutar un poco demasiado de alguna misión y tiene que estar Clank ahí para pararle los pies, aunque entonces vuelva a hacer el teatrillo del comando. El Ratchet de antaño sigue ahí, simplemente ha madurado y está bastante bien controlado entre Clank y él mismo. Sobre la mitad del juego volvemos a tener un punto muy importante para Ratchet, al recuperar la proto mascota, devolvérsela a Fitch Wichet y que éste los abandone en el desierto… sin querer. Esto nos vuelve a mostrar la retroalimentación del dúo, dado que esta vez el que se cabrea es Clank, y el que confía inocentemente es Ratchet. Aunque algo muy curioso es que a partir de esta mitad del juego, Ratchet no solamente deja de recibir órdenes de Megacorp, sino que también deja a un lado el teatrillo del comando, y pasa a ser él el que da realmente las órdenes. Como que ahora sí se lo está tomando en serio y va evolucionando poco a poco hacia un papel de genuino líder y referente del grupo, hasta animando a llegar lo más rápido posible a un planeta para salvar a sus habitantes. ¿Es acaso este el comportamiento del héroe? Pues sí y no. Es cierto que sus objetivos parecen más altruistas, pero realmente no deja de ser un intento por arreglar algo que él mismo ha provocado, al quitarle la proto mascota a Angela y al dársela de vuelta a los malos. Realmente tiene interés en ello porque está corrigiendo su propio error, y además recordemos que fue él el que quiso meterse en esta misión sin considerar absolutamente nada al respecto. Pero bueno, al final le sirve para arreglarlo todo y para darle de nuevo los pies a Quark, evitando así precisamente que su reputación se viese manchada y fuese el enemigo número 2 de la galaxia Bogon. Se nota su progreso de eso, no hay ninguna duda. ¿Pero realmente seguirá Ratchet por esta línea y llegará a ser un verdadero héroe y un líder? En esta ocasión lo que inicia su aventura es que Nefarius ataca a Bildin, como no sacando el lado temperamental de Ratchet, aunque lo intenta disimular rápidamente. Por ello decide unilateralmente volver a la galaxia solana a defender su hogar, aunque Clank no estaba muy por la labor. Nada más llegar, la guardia galáctica le nombra sargento, aunque simplemente pasaba por allí. Pero en vez de rechazar el puesto, se pone a dar órdenes a los robots. Con esto podría parecer que seguimos un poco el hilo de lo que habíamos visto en el juego anterior, ¿no? Que a Ratchet por fin se le dará la oportunidad de ser un líder, esta vez de cara a toda la galaxia, con un ejército a sus órdenes e incluso con contacto directo con el presidente galáctico. Es como la vuelta idílica a la galaxia del hijo pródigo, que ya la salvó una vez, convertido en todo un referente y por fin en un héroe. Pues no, todo lo contrario. Cuando parecía que por fin le iban a dar a Ratchet los focos y el reconocimiento que llevaba buscando desde el principio… frenazo. Y es que todo el juego parece estar pensado para atacar su ego. Ya al principio veíamos a un Ratchet un poco sobradete en una partida ajedrez galáctico con Clank que cuando este le pinta la cara le acusa de tramposo. ¿A qué viene esta necesidad de quedar por encima del robot? Si parecía que era algo que había superado en el segundo juego. Pero es que resulta que el que se está llevando todos los focos y la atención es el propio Clank, que tiene una serie propia en la que es un agente secreto, mientras que Ratchet es su chofer. Vemos que en su actuación no disimula absolutamente nada su resignación, y hasta en la vida real quiere cambiar de canal para no seguir viéndola. Pero es que encima esta pérdida de protagonismo de Ratchet no se queda tras la pantalla, dado que hasta el presidente se dirige a Clank como el famoso agente secreto y a él como su chofer. Exactamente igual que le pasa en Nación Aniquilación, donde además Kurnigears pasa de él para ligar con Clank. Si es que hasta esta diferencia se refleja en el gameplay, teniendo esta vez Clank las misiones más chulas, con un arma, un acompañante, más acción, láseres, plataformas, enemigos… Y Ratchet teniendo que pasar por la humillación de disfrazarse de tiranoide para hablar mediante pedos y eructos con otros tiranoides en un juego de ritmo. Todo esto para que, por ejemplo en Aquatos, encima sea Clank el que llega antes al objetivo que era para Ratchet, donde además descubren que el malo es fan de Clank. Por no hablar de la humillación cuando le despiden de la película de el agente secreto y le sustituye un mono. A Ratchet se le nota hasta las narices de todo esto, pero ay amigo, no te queda nada. Y es que si Clank se llevó toda la parte del famoseo, Quark acaba con todas las opciones de que Ratchet tenga el protagonismo. Tiene que ser muy frustrante que el presidente ni le considere para liderar la lucha contra Nefarius y que le mande a buscar al enemigo de sus dos últimas aventuras, que encima está sin memoria y se cree un mono. Pero en cuanto Quark la recupera, le nombran líder del equipo, formando así la fuerza Q a su imagen y semejanza. Si es que mirad hasta donde llega esa tortura, que cuando Ratchet no anda por ahí pegando tiros para Quark, tiene que jugar a videojuegos dedicados a ser propaganda de Quark. Imaginad lo que tiene ser que quien es un fantoche y prácticamente tu nemesis a estas alturas sea el que se lleve todas las alabanzas cuando eres tú el que ha salvado dos galaxias. Pero la cosa no se queda ahí, porque encima Quark como líder se dedica a montar planes absurdos en los que son Ratchet y Clank los que se juegan el pellejo, pero es él el que se lleva todos los méritos por sus éxitos, llegando en el último segundo para chupar cámaras sin siquiera mencionarles en ningún momento. Si es que hasta el propio Nefarius, el villano de este juego, con quien tiene una historia del que considera su archienemigo es a Quark, no a Ratchet. Y por supuesto, el que realmente en el juego tiene un arco de personaje y un final con su redención es... el propio Quark. Así que tenemos a un Ratchet completamente humillado, ignorado, que se había ganado con Crecer ser por fin la estrella de esta aventura, pero que pierde todo lo que deseaba por un lado en favor de su compañero Clank, y por el otro por su enemigo. Esto le tiene que estar quemando por dentro horrores, demostrando también así en parte que todavía no está preparado para ser un héroe. Aunque sí es verdad que poco a poco está en ello. No solamente es que a pesar de todo lo que hemos mencionado hasta ahora, Ratchet intente mantener el temple en la medida de lo posible. Es que cuando Quark no está delante o cuando finge su muerte, sí que pasa a tomar el papel de líder. Y de hecho, cuando realmente actúa con un líder es con esa falsa muerte de Quark, dado que cuando la descubre, Ratchet no aprovecha la situación para cargarse la imagen del capitán y tomar su puesto, sino que sabiamente considera que es mejor no contárselo al equipo, para que no pierdan la esperanza. Al igual que lo de que realmente Quark nunca llegó a derrotar a Nefarius en el pasado. Este tipo de detalles nos muestran a los Ratchet que, a pesar de todo, sigue creciendo y madurando, no solamente como Lombag, sino como referente. Siendo capaz de pensar fríamente en el beneficio de todos donde antes se hubiese dejado llevar por sus instintos o para sacar provecho. Si es que hasta llega a ir a buscar a Quark a su escondite para que vuelva a la lucha, porque sabe que aunque realmente sea un fraude y un payaso al resto de la galaxia y del equipo les da esperanza. Eso sí, todavía le queda alguna cosilla por pulir, porque cuando no es capaz de pesar con claridad es cuando le tocan Belding, como no. Al menos después de la tortura psicológica que ha sido este juego, y de derrotar a Nefarius gracias a Quark, y de asistir al estreno de la película de Clank, a Ratchet se le ve satisfecho. Diría que ha superado con creces esta prueba del destino en la que no se le daba absolutamente nada de lo que consideraba merecer, pero… ¿y si hubiese sido al revés y si se lo hubiesen dado? Tras esta prueba de fortaleza mental y temple, parece que la cosa comienza a cambiar para Ratchet. Por fin es el capitán de la nave Fénix, y parece que se le empieza a valorar como él cree que se merece. Pero el destino le tiene guardada todavía una prueba más, la verdadera tentación que le hará convertirse en héroe… o en villano. Y es que le secuestran para un programa llamado La Hora del Terror, donde se obliga a héroes a combatir a muerte entre ellos en directo. Pero lo curioso es que estamos pasando de un juego en el que se le menospreciaba, a uno en el que se le da todo lo que siempre quiso. Gleemanbox, el jefe del programa, le halaga llamándolo héroe, cosa que casi nunca le habían dicho, y le promete que le va a convertir en un gladiador famoso en el mayor programa de holovisión de la galaxia, peleando por escuchar la ovación de millones de seguidores. Es verdad que a Ratchet no le queda otra que participar si quiere seguir con vida, pero es que desde el primer momento no se corta en demostrar que se lo está pasando en grande, diciendo que siempre se había preguntado que se sentiría siendo un gladiador profesional y comentando que eso era vida. Dinero, fama, chicas guapas… Vemos a un Ratchet que por fin tiene a su alcance todo lo que había deseado desde el primer juego, pero menos mal que está ahí Clank para mantenerle los pies en el suelo, y recordarle que realmente son prisioneros y que hay otros héroes inocentes secuestrados allí con ellos. Pero es que todo es tan guay, su armadura es guay, tiene dos robots de combate más guays que Clank, la arena es guay, el clamor de público es superguay, todos los focos son para él, si es que hasta tiene merchandising de orejitas de Lombax. Pero es un poco como un deseo de una pata de mono, y descubre también la cara negativa de la fama, atrayendo el odio y las calumnias de los comentaristas, y poniéndose en el punto de mira de la gran atracción del programa, el equipo Exterminator. Aunque tampoco es que Ratchet se ande con muchos miramientos, y espera con ganas la oportunidad de matarlos en la arena. Sí, matarlos, a cada uno de los Exterminadores que se interponen en su camino. Podría parecer que Ratchet va siendo atrapado poco a poco por los tentáculos del show business, pero seguro que lo último que esperaba era verse reflejado en el capitán de los Exterminadores, Ace Hardlight, un antiguo héroe que ahora es la principal estrella de la hora del terror, y se divierte asesinando a otros héroes en la arena. Ace no deja de ser un recordatorio constante de qué le pasaría a Ratchet si se deja llevar por los artificios de ser un gladiador famoso, si se deja embaucar por Vox. Casi que la mera presencia de Ace hace tanto por mantener a Ratchet a flote como el propio Clank, y es seguramente por esto por lo que las palabras de Ace antes de morir en sus manos resonarían con más fuerza que nunca, diciéndole que no deje que Vox le haga lo mismo que le hizo a él. Seguramente Ratchet las tendría muy en cuenta cuando, poco después y con el cuerpo de Ace todavía caliente, Vox le empieza a halagar diciéndole que es el máximo campeón de la hora del terror, que ha pasado de ser un don nadie a la mayor celebridad de la galaxia, y le ofrece la oportunidad de su vida, ser el nuevo capitán de los Exterminadores, una estrella total con todo tipo de lujo, reconocimiento, dinero y fama a su alcance. Es todo cuanto Ratchet siempre había deseado, lo que había estado disfrutando estas últimas semanas, pero lo rechaza, era la vida que tanto había deseado desde que salió de Belding, sí, pero Ratchet es capaz de rechazarlo por todo lo que ha madurado, por el pozo que ha aprendido de Clank y por las palabras de Ace. Podría haber sido el final, pero Ratchet no matará a otros héroes para hacerse rico. A partir de ese momento comienza la lucha, no solamente por salir de allí, sino por asegurarse de que ningún héroe más vuelva a ser secuestrado y, con la ayuda de Clank, consigue dirigirse hacia el ordenador central para liberarlos a todos, compitiendo contra un Vox que decide emitir lo que ha convertido en una prueba más de su programa. Cuando Ratchet lo consigue, comienza a ser consciente de que no va a poder escapar de allí, y le dice a Clank que se vaya sin él. Es en ese momento, mientras todo el mundo escapa, que Ratchet lucha contra Vox. Pero cuando este es derrotado, activa la autodestrucción del duelodromo. Y es aquí, tras haber renunciado a sus deseos y estar a punto de morir, que Ratchet por fin demuestra tener la madurez necesaria para ser un verdadero héroe, y le dice a Vox que aunque él no vaya a salir de allí con vida, muchos otros héroes han podido escapar esa noche. Ratchet, satisfecho y en paz consigo mismo, acepta su muerte. Su vida a cambio de la vida de tantas personas inocentes. Este es el sacrificio que le convierte en el héroe que estaba destinado a ser. Pero menos mal que llega Clank en el último segundo para que nuestro heroico Lombax viva un día más, viendo además como Vox cumple su deseo de morir rompiendo todos los índices de audiencia. La hora del terror es historia, y ha servido para que Ratchet, habiendo sido capaz de renunciar absolutamente todo, incluso a su propia vida, por fin se haya convertido en el héroe que la galaxia merecía. Pero la historia de Ratchet no ha hecho más que comenzar. A veces lo más difícil es seguir siendo un héroe, porque eso atrae otro tipo de tentaciones que te ponen a prueba. Sobre todo cuando tu pasado llama a la puerta, y comienzas a preguntarte quién eres realmente. Ratchet y Clank viven tranquilamente, a lo suyo, sin tener aspiraciones de grandeza ni aventuras. Sin embargo, esta vez será su destino el que venga a buscarlos, entrando en escena de Takyon, que ha venido para acabar con el último Lombax del universo. Ahora se nota que Ratchet y Clank están mucho más en sintonía que antes, y juntos son capaces de robarle la nave a Takyon para huir, y terminan estrellándose en la galaxia Polaris. Debido a las palabras de Takyon y a esta nueva galaxia, Ratchet comienza a descubrir retazos sobre el pasado de los Lombax. Descubre que son los héroes de la galaxia desde que derrotaron a los Kragmitas en la Gran Guerra, aunque ahora mismo están desaparecidos. Esto hace que muchas preguntas se empiecen a despertar dentro de Ratchet. ¿Dónde están los Lombax? ¿Dónde está su familia? ¿Y por qué no le llevaron con ellos? Por primera vez en su vida, comienza a tener un rastro de pistas que seguir para encontrar su propósito en el universo. Y esto no hace que cobrar más y más fuerza cuando descubre la existencia del dimensionador. Un sombrero inventado por los Lombax que es capaz de abrir portales dimensionales, y que fue tanto lo que usaron para desterrar a la especie de Takyon como a lo que recurrieron para huir de su genocidio. Ratchet comienza a tener muy claro que el dimensionador es la herencia que le han dejado los Lombax y que debe conseguirlo a toda costa para conocer sus orígenes y a sí mismo. Pero el Lombax no es el único que está descubriendo cosas nuevas. Clank comienza a ver a los invisibles Zoni, que le brindan mejoras y le guían por Polaris. Esto al principio no tiene mucha relevancia, pero ya Ratchet comienza a verlo como algo raro, dado que él no los ve, y empieza a pensar que o bien Clank le está mintiendo o está averiado. Pero llega un momento en el que los Zoni le ordenan a Clank destruir el dimensionador, y esto hace que nuestro dúo empiece a desmoronarse. Hasta ahora quedaba bastante claro que Ratchet y Clank habían conseguido salir triunfantes siempre gracias a lo que aprendieron en el primer juego, a dejar de lado sus diferencias. Podían no pensar igual, pero eran capaces de avanzar juntos a pesar de todo eso. Sin embargo, ahora, todo eso ha saltado por los aires. Al tener ambos amigos objetivos diametralmente opuestos, eso ya no funciona, y su relación comienza a romperse, derivando en discusiones y malos rollos. Ratchet siente que Clank usa unos seres inventados como excusa porque realmente no confía en él ni en un invento de los Lombax, mientras que Clank siente que Ratchet no es capaz ni de creerle ni de ver el peligro que supondría para el universo el que el dimensionador cayese en malas manos. Es en este momento donde aparecen Cronk, Cephir y Talwin, y comienzan a trabajar juntos para conseguir el dimensionador antes que Takion. No sé si el tener un contexto parecido ayuda, el ser ambos huérfanos y cuidados por robots, pero Ratchet y Talwin se van pillando cariño a medida que pasan tiempo juntos. Poco a poco y discutiendo, Ratchet y Clank consiguen avanzar hasta que llegan al superordenador Iris, donde consiguen la ubicación del dimensionador y los Zoni le dicen a Clank que Talwin ha sido apresada en la cárcel de Zordun y que se va a morir ahí dentro. Clank se lo cuenta a Ratchet, pero este se lo toma como un intento de que no vaya por el dimensionador, y le suelta enfadado que ojalá deje de escuchar a sus amigos imaginarios y haga caso a los reales. Su relación está ahora mismo más rota que nunca, pero igualmente se dirigen a la versión de Zordun, donde efectivamente se encontraban cautivos Talwin, Kronk y Zephyr. Cuando Talwin les pregunta que como lo sabían, Ratchet se queda en blanco mirando a Clank sin saber qué decir, pero no hay tiempo que perder y hay que ir a por el dimensionador. Nuestros héroes consiguen llegar hasta él, pero cuando el Lombax por fin lo tiene en sus manos, el capitán Slug le obliga a elegir entre el dimensionador o la vida de Clank. A pesar del distanciamiento que existe ahora mismo entre ellos, Ratchet hace de tripas corazón y renuncia al dimensionador para salvar a su amigo, pero enfadado no duda en perseguir a los piratas hasta recuperarlo de nuevo, pero entonces vuelven las peleas sobre si hay que destruirlo o no y lo pierden por segunda vez, esta vez en manos del capitán Quark, que intentando destruirlo se lo deja en bandeja a Tachyon, y lo usa para traer de vuelta a los Kragmitas ante la mirada del heredero de los Lombax. Por culpa de sus peleas han fallado, han perdido el dimensionador dos veces y ambos se precipitan al vacío, separándose del todo. Ratchet despierta desorientado y sin Clank, y consigue volver con Talwin, pero está destrozado. Cree que Clank ha muerto, y ahora que es demasiado tarde es cuando se arrepiente de no haberle escuchado, de no haber destruido el dimensionador cuando tuvo ocasión. Su ansia por querer una familia y encontrar a los suyos le ha hecho perder a su mejor amigo, quien en el fondo sabía que era su verdadera familia. Pero para su alegría, Clank no había muerto. Ambos se alegran de volver a estar juntos, pero sobre todo, ahora comparten el mismo objetivo, destruir el dimensionador. De hecho, Clank le dice que los Tony le han revelado que Tachyon ha ido a un planeta Lombax, y Ratchet esta vez confía ciegamente en él. Lo que Clank no le ha dicho es que también ha visto su futuro. En el planeta Fastun, Ratchet sufre un acoso y derribo psicológico por parte de Tachyon, que no para intentar debilitarle mentalmente, humillándole y diciéndole que se preocupa por una raza que no quiere saber nada de él, que ni se dignaron en llevarle con ellos o en ponerle un nombre, y le atrae hasta los muros en los que los Lombax se refugiaron por última vez en esa dimensión. Ratchet, con su todavía idílica visión de los Lombax, le dice que miente, que un Lombax nunca huye, ante lo que Tachyon responde invocando un portal a la dimensión Lombax. Ratchet contempla la silueta de los edificios al otro lado del portal en shock, como oído. Tiene todo lo que estaba persiguiendo ahí delante, al alcance de su mano. Sin embargo, Tachyon sigue a lo suyo y ahora como Ginda le reafirma que eran unos cobardes y que solamente dos se quedaron atrás. El guardián del dimensionador, al que mató, y… su hijo, al que no pudo dar caza porque lo ocultaron en otra galaxia. Y es ahora, cuando Tachyon sabe que Ratchet está más vulnerable, que le suelta la oferta que sabe que no podrá rechazar. Puede elegir entre volver a casa con su raza, o quedarse y sufrir. Y es en ese momento cuando todo el plan de los Zoni cobra sentido. Estos le enseñaron a Clank una visión del momento en el que Ratchet se encontraba frente al portal a la dimensión Lombax, y le dijeron que le necesitaría allí con él. Pero también cobra sentido porque le dijeron a Clank que rescatase a Talwin. Ratchet los necesitaba a ambos allí con él para ser la fortaleza que ahora mismo no tiene, su ancla en la realidad. Si ellos no hubiesen estado ahí, Ratchet habría sucumbido ante la bífida lengua de Tachyon, no hubiese sido lo suficientemente fuerte para rechazar irse con los Lombax. Pero es gracias a sus amigos, a su verdadera familia, que Ratchet, tras dudar por unos instantes y verlos, puede volver a pensar con claridad, rechazando la oferta de Kragmita porque nadie estará a salvo mientras él tenga el dimensionador. Pero sobre todo, esto afecta al siguiente momento más relevante de todo el juego. Cuando con Tachyon derrotado, Ratchet usa el dimensionador. Solamente cierra los ojos y le dice que les lleve a casa. A casa. Algo muy poco específico, más con el cacao mental que debe tener Ratchet ahora mismo. Y encima después de que Tachyon usase esas mismas palabras en su oferta de irse con los Lombax. ¿Qué considera ahora mismo Ratchet como casa cuando ni él mismo lo sabe? Cuando Ratchet despierta, lo ve todo borroso por unos instantes. No sabe dónde está realmente. ¿Estará en la dimensión Lombax? ¿Habrá vuelto a Belding? ¿A Metrópolis? De repente comienza a distinguir a Clank y le pregunta que dónde están. En ese momento, su vista comienza a enfocarse, y su amigo le contesta que están en casa. Al final nuestra aventura termina con todo el equipo celebrando la victoria. Menos Ratchet. Él no ha ganado. Con el dimensionador roto, es consciente de que ha perdido la oportunidad de resolver las preguntas que le atormentaban desde que llegó a Polaris. Y con las palabras de Tachyon sobre su padre o su propósito todavía resonando en su cabeza, Ratchet tiene heridas incluso más profundas que antes. Ha derrotado a Tachyon, algo que ni los Lombax pudieron hacer. Pero ¿a qué precio? Lo que faltaba es que encima, en ese momento, los Zoni fuesen reales y se llevasen a su amigo. Irónicamente, al final sí que pierde a Clank. Pero Ratchet no se va a rendir tan fácilmente cuando se trata de su mejor amigo, y se embarca en una aventura junto a Talwin para descubrir su paradero. Es su primer viaje sin Clank, cuando más falta le hacía, llegando a verlo hasta en visiones. Al menos le queda a Talwin para no estar completamente solo, y para descubrir que los Zoni han llevado a Clank con Nefarius. Ratchet continúa con su búsqueda de Clank en solitario. Sumar el estar en el punto más frágil emocionalmente de su vida a la soledad por la ausencia de Clank y Talwin no parece una buena receta. Por eso seguramente le impacta todavía más que le empiecen a confundir con un tal... Azimuth. ¿Cómo puede ser eso si se supone que es el último Lombax de esta dimensión? Es un caramelo demasiado llamativo como para ignorarlo, y siente la necesidad de ir a buscarlo, de sentir que no está solo en el universo. Cuando el viejo Lombax pretoriano le dice que es clavadito a su padre, podemos ver como el corazón de este Ratchet tan vulnerable se derrite. No solamente va a conocer a un Lombax cuando más lo necesita, es que encima era amigo de su padre. Azimuth pasa a ser la figura paterna y mentor que Ratchet nunca había tenido, enseñándole, dándole consejos, felicitándolo, luchando juntos codo con codo. Se nota que de primeras vuelve a ser algo impulsivo, de pura emoción, pero el viejo Lombax es el que pone cabeza y le cuenta su objetivo. Quiere usar el gran reloj para traer de vuelta a los Lombax, reescribiendo el pasado. Al escuchar esto, no es solamente que Ratchet vuelva a tener una oportunidad de volver con los suyos, sino que podría salvar a sus padres. Seguramente en otro momento toda esa explosión de esperanza en un Ratchet tan necesitado le hubiese generado una idealización de Azimuth, pero algo le escama. Su debilidad no le impide notar que hay algo raro en él. No por su obsesión por traer de vuelta a los Lombax, que lo verá como algo normal y hasta lo comparta, sino porque Azimuth se muestra esquivo cada vez que le pregunta por lo que pasó exactamente. Cuando se trata de contarle anécdotas con su padre, de lo mucho que se parece a él, o lo bonito que va a ser salvar a los Lombax juntos, guay. Pero más allá de eso, nada de nada. Todo suena a querer apelar una y otra vez a los sentimientos de Ratchet, hasta que Azimuth un día le contesta diciéndole que su padre hubiese dicho que qué le importa el pasado si se puede cambiar. Y sorprendentemente Ratchet le corta, diciendo que él no es Keiden y que por qué no se fue con los Lombax. Ahí es cuando Azimuth se derrumba, y le confiesa que él fue el culpable de que Takeon pudiese perseguir a los Lombax, y que por eso no le permitieron unirse a ellos, pero le promete que si se queda con él, su familia volverá. Ratchet comienza a notar que tantos años de soledad conviviendo con su fracaso han afectado severamente al viejo Lombax, pero de momento sigue confiando en él, al fin y al cabo comparten el objetivo de dar de vuelta a los Lombax y es lo más cercano a un familiar que ha tenido nunca. Pero ahora que Azimuth ya ha mostrado su verdadero pasado, comienza a verse claramente una fijación enfermiza por borrar el error que cometió, ignorando a la gente que necesita su ayuda. Menos mal que este Ratchet prioriza hacer lo correcto. Pero demasiado Lombax, hablemos un poco de Clank, que ahora mismo también está descubriendo su verdadero pasado en el lugar donde nació y donde vivía su padre, el Gran Reloj. Resulta que Orbus lleva un tiempo desaparecido, y Clank solamente puede verle en grabaciones que ya le había preparado. Pero lo más importante es que Orbus le enseña la regla de oro del Gran Reloj. Bajo ninguna circunstancia debe ser usado como máquina del tiempo. Sirve para mantener el tiempo, no para alterarlo. Con esto podrías pensar que ya tenemos lo mismo que en Armados, con Ratchet persiguiendo un objetivo por los Lombax que es diametralmente opuesto al de Clank con los Zoni. Y en el fondo, sí, pero recordemos que nuestros héroes ya han vivido eso. Ya saben lo que fue discutir y fracasar por no entender los sentimientos del otro, y han aprendido de ello. Clank normalmente se hubiese ceñido a esta orden directa de su padre como si no hubiese un mañana. Nada le hubiese hecho cambiar de opinión ante el riesgo de destruir el universo. Y, sin embargo, cuando descubre a Sigmund sufriendo sin hacer nada mientras ve la última grabación de su padre antes de su desaparición, comienza a entender cómo se sentía Ratchet. ¿De qué sirve quedarse impasible ante las injusticias del universo? ¿A veces puede que algunos riesgos sí que merezcan la pena? Y es por eso que cuando por fin los Lombax contactan con él, les pide que salven a su padre. Es cierto que no va a usar el reloj para viajar en el tiempo directamente, pero sí se arriesga a estabilizar una grieta temporal para que Ratchet pueda viajar al pasado. Tras esto, Clank tiene una reunión en su subconsciente con el fontanero, que le pregunta que qué hace la unillave de Ratchet molestando en su cabeza, y que es la primera vez que no les ve juntos. Clank le contesta que ahora tiene nuevas responsabilidades, a lo que el fontanero apunta que si de verdad Ratchet es su amigo, lo comprenderá. Pero lo curioso es que a la vez, a Sigmund le confiesa a Ratchet que si utiliza el gran reloj para cambiar el pasado, será como si nunca hubiese conocido a Clank, y Ratchet le contesta que si es la única opción para salvar a su familia, tiene que aprovecharla. Parece que Clank tiene decidido quedarse en el gran reloj, cumpliendo así su propósito y renunciando a Ratchet, mientras que Ratchet piensa traer de vuelta a los Lombax, renunciando a Clank. Aunque Ratchet puede que no las tenga todas consigo, dado que más adelante cuando rescata a Sigmund, este… se enfada, diciéndole que tendría que haberle dejado allí para ir al gran reloj, y no es hasta que Ratchet le dice que ha podido viajar al pasado que Sigmund se tranquiliza de nuevo. La desconfianza de Ratchet hacia la estabilidad mental de Sigmund y su obsesión por los Lombax sigue creciendo, pero justo en ese momento reciben una transmisión de emergencia de Clank, que ha conseguido abrir la cámara de Orbus y ser inmediatamente capturado por Nefarius. Ratchet consigue rescatar a Clank, por fin vuelven a estar juntos, pero esto también hace que llegue el inevitable punto de conflicto. Clank y Sigmund comienzan a discutir, el robot defiende que el tiempo no puede cambiarse y que usar mal el reloj podría destruir el universo, a lo que Sigmund contesta, mirando a Ratchet, que podría salvar a una raza que dio su vida por salvar la galaxia. Y aquí es donde llega el momento clave. Ratchet debe elegir entre Sigmund y los Lombax, o su amigo Clank y hacer lo correcto aunque duela. Puede que otro Ratchet se hubiese dejado llevar por la manipulación emocional de Sigmund y por su propia debilidad por encontrar a los Lombax, pero este no. Este es un Ratchet que ya vivió lo que fue no hacerle caso a Clank con el dimensionador, que ya vivió lo que fue pensar que le había perdido para siempre. Y como ya pasas ante el portal de la dimensión Lombax, Ratchet encuentra su fuerza de voluntad en su amigo, y le dice a Sigmund que Clank tiene razón, que el riesgo es demasiado grande. A Sigmund le insiste en que sin ellos su raza está perdida, y que piense en sus padres, pero Ratchet ya ha tomado una decisión, por lo que Sigmund, sin mediar palabra, los abandona. Como veis, ahora Ratchet confía tanto en su amigo gracias a lo que ya han vivido juntos, que no va a dejar que se repitan las disputas del dimensionador. Ahora sí que de verdad escucha a Clank. Y también podemos ver la importancia que tiene para él cuando Nefarius se ríe del robot, diciéndole que es libre por primera vez en su vida a un paso de su destino, y sin embargo prefiere seguir siendo un segundón. Ratchet contesta prometiéndole a Clank que le apoyará decida lo que decida, incluso si eso implica que se quede en el gran reloj. Cuando los dos Lombax del robot finalmente llegan al gran reloj, cumple su palabra. Clank ha decidido quedarse y Ratchet, por mucho que le duela, simplemente lo acepta. El que no parece muy conforme con que el presente se quede tal y como está es Azimuth. Ratchet hace gala de su nueva madurez, diciéndole que los Lombax no están en peligro y que ya los encontrarán. Sin embargo, Azimuth no ha llegado tan lejos para fracasar de nuevo, y mata a Ratchet. Demostrando que después de tantos años conviviendo con su fracaso, lo único que le importa es enmendar su error. Clank, horrorizado, corre hasta la cámara del gran reloj y se encierra. Es imposible que Azimuth entre, pero… ¿realmente merece la pena seguir viviendo en este presente sin Ratchet? ¿No hace nada y cumple las órdenes de su padre? ¿O se arriesga actuar y salvar la vida de su mejor amigo? Un Ratchet que le había apoyado cuando tomó la decisión de quedarse en el gran reloj. Un Ratchet que había muerto sin conocer a los suyos. Un Ratchet que había recorrido toda la galaxia para buscarle y que… seguramente… sí lo haría por él. Clank ya no es ese Clank que se cenía a la lógica. Ya no es el Clank frío que hacía lo que debía pasase lo que pasase. Este Clank ha vivido, ha sufrido, ha discutido, ha crecido junto a su mejor amigo, ha aprendido de él, y va a retroceder en el tiempo para evitar su muerte. Después de que Clank salva a Ratchet del ataque a Azimuth, llega el turno de que Lombax se enfrenta a sus demonios, viéndose obligado a luchar contra otro último Lombax, contra su mentor, contra el amigo de su padre, contra lo más cercano que ha tenido nunca a un familiar. Mientras este sigue intentando manipularle emocionalmente, y mientras el gran reloj se cae a pedazos porque ha activado el viaje en el tiempo. Imaginad lo que tiene que ser la cabeza de Ratchet ahora mismo. Cuando ya parece que es demasiado tarde y Ratchet es incapaz de parar la destrucción del gran reloj, Azimuth se da cuenta de que su orgullo Lombax le ha llevado a repetir el mismo error que cometió en el pasado. Tras pedirle perdón a Ratchet y decirle que se cuide mucho, Azimuth se sacrifica para no destruir el universo. Ratchet no puede hacer otra cosa que ver cómo el cuerpo del amigo de su padre yace sin vida junto al reloj con una foto de ambos, mientras, de fondo, se puede escuchar cómo el gran reloj vuelve a la normalidad. Clank intenta animarle, pero Ratchet no contesta. Esta vez ha perdido mucho más que un dimensionador. Tras ayudar a arreglar el gran reloj, Ratchet cumple su promesa y se despide de Clank. Sin embargo, Clank no puede quedarse, no después de lo que acaba de vivir. Al descubrir su lugar en el mundo y a su familia, al ver a Ratchet morir, no puede dejarle hasta que él descubra a la suya. Ratchet y Clank vuelven a estar juntos de nuevo, y tras todo lo que han vivido estos últimos años, seguramente están más cerca el uno del otro que nunca. Ratchet ha aprendido a escuchar a Clank y a ser algo más racional, mientras que Clank ha aprendido a entender los sentimientos de Ratchet y a actuar con un poquito más de impulsividad. Pero, sobre todo, ambos han renunciado a todo lo que tenían por seguir juntos. Ratchet cada vez es más Clank, y Clank cada vez es más Ratchet. Cualquier otro Clank de los que hemos visto se hubiese quedado en el gran reloj para siempre de luto y solo por la muerte de su mejor amigo y la desaparición de su padre, mientras que cualquier otro Ratchet se hubiese quedado junto a Zimuth para retroceder en el tiempo con desastrosas consecuencias. Pero al final, todo salió más o menos bien, y se eligieron el uno al otro. Pero las nuevas aventuras juntos tendrán que esperar, Ratchet está roto por dentro. Para él ha sido un final doloroso tras otro. Han ganado, sí, pero él ha perdido más de lo que podía soportar en un momento de su vida en el que ya de por sí se sentía solo y vulnerable. Esta vez no solamente se ha desvanecido la opción de conocer a los suyos y su lugar en el universo por segunda vez, sino que también ha tenido que ver cómo lo más cercano que ha tenido nunca un padre le traicionaba para luego sacrificarse ante sus ojos. Ratchet cae en una profunda depresión y ahora mismo no se siente un héroe, más cuando no pudo salvar a Zimuth, y es su miedo a perder a alguien más por su culpa lo que le hace alejarse de Talwin y retirarse a Belding. Volver a Belding es un intento desesperado de reiniciarlo todo, más teniendo en cuenta que no había vuelto a vivir allí desde la derrota de Drake. Cuando más destrozado por dentro está, es cuando Ratchet siente la necesidad de aislarse allí, en lo que fue su hogar y donde se crió solo. Allí intenta sentir de nuevo que las cosas son más sencillas, que no tiene la presión de salvar la galaxia y puede volver a ser un simple mecánico. Incluso cuando el presidente Quark le viene a pedir ayuda porque ha aparecido una nueva amenaza, Ratchet se limita a preguntar qué tal está Talwin y a decirle que están retirados. Clank intenta apoyar a Ratchet en todo lo posible, sabe que volver a sentirse útil le vendría muy bien y le dice que reparar naves nunca ha salvado ninguna vida. Pero Ratchet, mirando la foto de Zimuth con su padre, se limita a contestarle que tampoco ha quitado ninguna. Aunque poca opción le quedará cuando el villano amenaza con hacerle perder Belding entero, su refugio. Esto les obliga a volver con Talwin, que le da un enorme abrazo a Ratchet y le dice que no pasa nada, que entiende que Zimuth era como de su familia, pero que si algo le enseñó el viejo Lombax es que la culpa y la soledad son muy mala combinación, y él tiene amigos que le quieren. Con el apoyo de Talwin, Ratchet supera toda la negociación por Belding con sorprendente tranquilidad. Se nota que ya no es el Ratchet de hace años y en ningún momento pierde los papeles cuando le amenazan a su planetilla. Mantiene la calma y acepta entregarse a cambio de liberar a Belding. No sabe si Zog mantendrá el trato, pero es un riesgo que piensa asumir. Aunque Talwin no quiera, y al final consiga hacerle prometer que escapará en cuanto pueda. Sin embargo, cuando llega el momento de la verdad, Ratchet intenta usar la máquina de Zog para teletransportar a Belding, rompiendo así la promesa que le hizo a Talwin, y provocando que ella sea la que se tiene que estrellar contra el casco de la nave para salvarlos, siendo por ello apresada. Los dos héroes consiguen escapar, pero Ratchet se teme lo peor. Ha roto su promesa, y eso ha puesto en peligro a Talwin, justo lo último que quería en este mundo. Pero todo irá todavía peor cuando, más adelante, Ratchet no pueda impedir que un agoriano lance misiles contra la nave de Zog. En ese momento, Ratchet piensa que Talwin ha muerto y se derrumba. Se ha repetido la historia de Azimuth y no ha podido salvar a otro ser querido. Un buen rato más tarde llegan a rescatarlos, pero Ratchet no contesta. Ratchet se lo está cuestionando todo. Que debería haber llamado a Talwin mientras estaba en Belding, que podría haberle dicho que se fuese con él, o lo que más le duele. Que cuando le contó a Talwin que se iba, ella dijo que lo entendía. Pero al volver un rato después la escuchó llorando en su habitación, y se fue igualmente. Si después de lo de Azimuth nuestro Lombax no se sentía un héroe, ni os imagináis ahora. Al menos luego descubre que Talwin había podido escapar de la nave a tiempo, y consiguen detener a Zog. Pero este susto le ha servido para reflexionar. Puede que todavía no se sienta con fuerzas para volver a ser un héroe, pero al menos ha decidido que no se quedará solo dándole vueltas a sus traumas. Talwin tenía razón. Lo último que hubiese querido a Azimuth era que Ratchet terminase como él. Así que se rodeará de los amigos que tanto la aprecian para superar esta mala época en su vida. Pero, como he dicho, retirados siguen. Haría falta un aliciente más para que el dúo vuelva a las andadas, y eso llegó en forma de una niña llamada Susie, que tras ser secuestrados por la efemérides y terminar en su planeta, les pide que la detengan. De primeras Ratchet dice que no, que están retirados y avisarán a las fuerzas de defensa cuando consigan salir del planeta. Pero es cuando un lugareño le cuenta que Susie es huérfana por un ataque de la efemérides que Ratchet decide actuar. Tiene pinta de que el hecho de que fuese huérfana, como él, es lo que le ablanda el corazón. Pero sobre todo comenzará a considerar su retiro cuando más adelante encuentran a Susie con otros niños preparando un ataque contra la estación espacial. Ratchet le dice que sabe cómo se siente, que hace unos años él seguramente hubiese hecho lo mismo, pero que ir de cabeza contra algo para lo que no se está preparado no traerá a sus padres de vuelta. Es como si Ratchet estuviese hablando a sí mismo de hace unos años, y se estuviese diciendo el consejo que él hubiese necesitado huir de aquellas. O incluso puede que el que necesitaba ahora mismo. Lo importante es que esta niña representa el empujón que necesitaba. El ver que sus acciones realmente tienen un impacto positivo en la vida de la gente, y su ausencia, uno muy negativo. Una vez lo han solucionado todo, Ratchet y Clank notan una satisfacción que hacía mucho tiempo que no sentían, y deciden volver a ser héroes. Aunque poco a poco. De primera simplemente harán un poco de niñeras del expresidente Quark, que está viviendo una pequeña crisis heroica, pero podemos notar que Ratchet comienza a ser algo más amable con él. Si esto no demuestra la evolución y madurez de Ratchet como personaje, no sé qué lo va a hacer. Pero no es hasta que aparecen en escena los gemelos Vendra y Neftinproj, que Ratchet y Clank volverán a tener una misión en la que Lombax se tenga que enfrentar de nuevo a todos sus miedos. Esto no es el primer juego de la saga con una temática y Peggy de miedo por nada. Todo el ambiente de terror busca reflejar cómo se siente por dentro Ratchet. Porque sí, Ratchet tiene miedo. Miedo a encontrar a los Lombax, y miedo a perder la vida que tiene ahora mismo. Lo de tener miedo a que su vida cambie no debería pillaros de nuevas, dado que básicamente viene desde los cómics con la casi muerte de Talwin, antes con la muerte de Azimuth, e incluso todavía más atrás cuando pensó que Clank había muerto en el planeta Kragmita. Ese miedo a perder a la gente que quiere ya no le impide ser un héroe, no es un miedo que le impida vivir como cuando se aisló en Veldin, pero ahí sigue, acechándole. Como una vocecilla en su cabeza que le recuerda que al más mínimo fallo, todo se puede venir abajo. Que la siguiente vez, puede que Talwin o Clank mueran de verdad. Y por otra parte, sí, Ratchet tiene miedo de encontrarse con los Lombax. Después de haber estado a punto varias veces y de lo que pasó con Azimuth, tiene mucho miedo. Miedo a no ser como ellos esperan, miedo a no estar a la altura. Pero sobre todo, tiene miedo de que ellos no sean como él espera. Recordemos que Ratchet tiene muchas preguntas sobre los Lombax que solamente sirvieron para ir dejando heridas cada vez más y más profundas. Nunca supo por qué le dejaron atrás, y Takeon se encargó de meter el dedo en la llaga una y otra vez. Nunca supo cuál era su propósito en el universo, y ver que un Lombax tan cercano como Azimuth le traicionaba por haberse obsesionado con traerlos de vuelta no hizo más que ahondar en esos miedos. Pues bien, teniendo presentes estos dos traumas, Vendra ha venido para removerlos con la mayor intensidad posible. Para empezar, y prácticamente en el inicio del juego, Ratchet no llega a tiempo para ayudar a Cronky y Zephyr a luchar contra los gemelos, y Vendra hace que explote la nave con ellos dentro, matándolos. Esto es un golpe doble para Ratchet, no ya porque Cronky y Zephyr fuesen sus amigos, sino porque eran la familia que le quedaba a Talwin. Cuando Ratchet se lo dice, la pobre está destrozada, y solamente les pide que vuelvan a casa, que son lo único que le queda. Pero Ratchet se siente culpable por sus muertes, así que una vez más no hace caso a Talwin, y decide continuar para que los gemelos paguen por ello. Por otro lado, Vendra y Neftin han vivido una vida casi paralela a la de Ratchet. Los gemelos fueron enviados a esta dimensión muy de pequeños, y se criaron solos en un orfanato. Cuando por fin conocieron la existencia de los Infras, su raza, su objetivo en la vida pasó a ser reunirse con ellos trayéndolos a esta dimensión. Básicamente quieren tener una familia, no sentirse solos. Y para ello han construido… un dimensionador. Creo que veis por donde van los tiros, ¿no? De hecho, es lo que Vendra se encarga de reprocharle a Ratchet una y otra vez. Que la gente no entiende lo que es crecer solo, pero él sí, y no entiende que un igual sea precisamente el que los está intentando detener. Le llama cobarde por no tener el valor de buscar a los suyos, y le dice también que ella no hubiese sido capaz de rechazarlo cuando Taquion le ofreció irse con los suyos. Pero claro, Vendra no sabe por todo lo que ha pasado en Lombax, empezando porque realmente si Ratchet hubiese estado solo, tampoco hubiese sido capaz de rechazar la oferta de Taquion. Incluso Neftin tiene la desfachatez de decirle a Ratchet si se imagina lo que es ver a los suyos ahí cerca, casi tocarlos, pero inalcanzables cuando lo único que quieres es una familia. Y todos sabemos que sí, Ratchet conoce ese doloroso sentimiento. Pero también sabe que querer algo con tanta ansia puede convertirte en algo que no eres. Estos paralelismos hacen que Ratchet se proyecte en ellos, siente que los gemelos son él mismo si hubiese tomado otro camino, y por ello también comienza a proyectar sus propios miedos y preocupaciones en los infras. Le repite una y otra vez a Vendra que el señor ojo no es de fiar, que si tanto les importaba a los infras, que por qué les abandonaron de pequeños en esta dimensión. Pero, lo dicho, esto realmente no son más que los traumas del propio Ratchet a flor de piel. No conoce de absolutamente nada a los infras, pero él es el que tiene miedo de que los Lombax no sean de fiar. Él es el que se pregunta por qué lo dejaron atrás. Pero lo más doloroso de todo es que los peores miedos de Ratchet, esos que se alojan en sus heridas del pasado, se confirman. Cuando Vendra consigue usar un dimensionador falso para traer algunos infras, en vez de felicitarla, el señor ojo parece enfadado porque no es suficiente. Y cuando por fin consiguen traerlos a todos, la traiciona. Le dice que no es su amigo, que ella solamente era un peón para la invasión y la encierra en el infraverso. Demostrando así que también le habían mentido con lo de que los gemelos no podrían sobrevivir si volvían a su hogar. Imaginad el trauma que tiene que ser para Ratchet ver sus peores presagios materializándose uno por uno. Unos chicos que buscan desesperadamente reunirse con los suyos, solamente para ver que estos les traicionan, como lo hizo Azimuth. Talwin totalmente destrozada, diciendo que todavía escucha las voces de Kronky Zephyr. Si es que cuando os dije que la temática de terror del juego era por Ratchet, no os mentía para nada. Para Ratchet, la única opción de acabar con los infras y liberar a Vendra es repetir la historia de sus antepasados, reparar el verdadero dimensionador y usarlo para devolver a los infras a la oscura dimensión de la que salieron. Ratchet ve como Vendra y Neftin se ven obligados a hacer lo que los Lombax les hicieron a los Kragmitas, pero con su propia raza. Cuando todo ha terminado, Ratchet se encuentra sentado en silencio, observando el dimensionador que tras haber cumplido su función, volvía a estar totalmente roto. Cuando Clank le pregunta si está roto, Ratchet le pega una patada y se ríe, aunque suena más a una risa nerviosa de alivio. Con el dimensionador fuera de juego, no hay riesgo de que sus traumas con los Lombax se vuelvan en realidad. Sin embargo, Clank, que no es muy consciente todavía de ello, le pregunta si en caso de que funcionara, lo usaría para encontrar a los Lombax, y Ratchet, después de todo lo que ha vivido estos años, solamente responde que hubo un tiempo en el que sí, pero ahora mismo y mirando a Talwin, tiene más de él aquí que allí. Este Ratchet no va a tomar ningún riesgo de ver como sus miedos con respecto a sí mismo o los Lombax se cumplen, y no va a poner en riesgo su vida actual ni a los que quiere por lanzar una moneda al aire. Pero, sobre todo, esta vez no va a dejar a Talwin sola, como hizo después de lo de Azimuth. Ella no puede perderlo a él, y él no puede vivir perderla de nuevo. Sin embargo, el que parece que va a tomar muchos riesgos es Clank, que mientras Ratchet se aleja, con la misma idea en la cabeza por la que abandonó el gran reloj, recoge del suelo el dimensionador roto. Han pasado muchos años desde el destierro de los Infras. Ratchet ha vivido una cómoda vida en Polaris sin tener que hacer de héroe. Pero, para celebrar las hazañas de los héroes más grandes de la galaxia, se va a celebrar un desfile en su honor. Qué curioso que el último juego hasta el momento inicie con algo que hubiese flipado al primer Ratchet que conocimos allá en Belding, pero este Ratchet no parece muy contento precisamente de que le hayan montado una cabalgata. Hasta la música del juego es como medio triste en este momento. Hace muchos años que ya solamente quiere tener una vida tranquila alejada de los focos, pero es que a todo lo que hemos visto se suma una nueva duda. Después de tantos años inactivos, ¿realmente siguen teniendo madera de héroes? ¿No pensará todo el mundo que están acabados? Esto realmente no es un pensamiento nuevo para Ratchet, dado que ya se cuestionaba a sí mismo desde lo que pasó con Azimuth o al miedo que tenía de no estar a la altura y los lombax. Pero ahora encima súmale un porrón de años sin hacer nada heroico. ¿Quién le iba a decir a Ratchet que el causante de que su tranquilo modo de vida actual corriese peligro iba a ser… Clank, que le regala al dimensionador en medio de un multitudinario desfile para cumplir lo que él cree que es el deseo de su mejor amigo, ignorando cualquier riesgo por el que a un Clank más joven se le hubiesen freído varios circuitos. Pero para sorpresa de Clank, Ratchet pone una cara de preocupación e incomodidad. No sabe muy bien qué decir ante un acto que nunca se hubiese esperado de su amigo y que realmente él no es lo que anhelaba. Porque no reacciona con ilusión precisamente. Ratchet realmente no quiere ese dimensionador. Después de tantos años no quiere ni oír hablar de ese trasto, como bien demuestra más tarde cuando con el dimensionador ya en manos de Nefarius no duda ni un segundo en pegarle un tiro. Quiere ese artefacto lo más inalcanzable posible. Qué curioso que este acto tan impulsivo de querer deshacerse de él sea precisamente lo que hace que ambos terminen en la dimensión de Rivet. Una dimensión definida porque el emperador Nefarius gobierna con puño de hierro, porque las Ratchet y Clank de su dimensión nunca llegaron a estar juntas. Al llegar a esta nueva dimensión, Clank ha sufrido un severo castigo por sus actos. Lo lejos que estaba de escuchar y entender los sentimientos de Ratchet se ha materializado, provocando que se separen de nuevo, pero además, Clank queda inválido debido a la explosión del dimensionador, mostrando así físicamente lo roto que se siente por dentro tras haber provocado todo esto. Sabe que es culpa suya, y es algo que no había sentido… nunca. El único modo de que todo vuelva a la normalidad es construir un nuevo dimensionador, y ahí es donde entran en escena Rivet y Kid, cada una de ellas haciendo equipo con su opuesto en nuestros héroes. Ratchet ayuda a Kid a dejar de ser tan solitaria, superando sus miedos a ser una mala compañera y por fin abandonando su aislamiento. Y ella hace exactamente lo mismo con él. Ratchet le confiesa a Kid lo que nosotros ya hemos visto con sus experiencias en aventuras anteriores. Antes los buscaba, pero ahora tiene miedo de que los Lombax no sean como él espera, o que él no sea como ellos esperan, y que le gusta su vida en su dimensión, no le gustaría ponerla en peligro. Y es por esto que es Kid la que provoca un cambio en su actitud, animándolo a no tener miedo de fraudar a los Lombax, o a salir de la zona de confort que se ha creado y volver a arriesgarse si realmente considera que puede merecer la pena. Kid ha dado esos mismos pasos gracias a Ratchet, y ahora le toca a ella ayudarle a él a darlos. Por favor, si es que después de que Kid, que cuidaba los archivos Lombax, le pregunte si los echa de menos y Ratchet conteste que a pesar de no conocerlos, un poco sí, hasta llegan a ver como dos bestias solitarias terminan sintiéndose completos y queridos al conocer a otro de los suyos en otra dimensión. No puede ser más claro lo que el universo le está diciendo a Ratchet. Por otra parte, Rivet ayuda a Clank a volver a poder animarse, a sentir que no está roto y que puede llevar la iniciativa y ser un héroe sin perderse en los detalles, tanto para salvarla a ella como para arreglar todo este embrollo. Y Clank también le aporta algo parecido a Rivet, dado que su vida estaba reinada por la apatía, la soledad y el miedo a los robots, pero además ha conseguido un nuevo propósito, irse con los Lombax. Tras conocer a Ratchet y la existencia de la dimensión Lombax, Rivet comienza a tener también la ilusión de dejar de estar sola, de conocer a los suyos. Es un poco como Ratchet cuando dio sus primeros pasos en este sentido, y hasta le dice a Clank que si Ratchet no quiere ir, que ir a ella. Porque claro, Rivet es un poco la representación de los jugadores nuevos que han llegado a la saga después de la reimaginación de PS4. No entiende por qué Ratchet no iba a querer ir con los suyos, no sabe por todo lo que ha pasado y todo lo que ha sufrido. De hecho, hasta en una ocasión cuando ya están juntos, esta le reclimina que su miedo a los Lombax es algo sin base alguna, medio llamándolo… cobarde. Como ya en su día hiciese otra huérfana que también buscaba… una familia. Pero lo que realmente diferencia a Rivet de Vendra, es que ella va a ayudar a Ratchet a liberarse de sus miedos, en vez de hacerlos todavía más profundos. Y es que no solamente se han ayudado entre opuestos, los equivalentes dimensionales puede que no hayan pasado mucho tiempo juntos, pero también han tenido un impacto enorme entre ellos. Kit por ejemplo se siente muy aliviada y esperanzada al ver que Clank es un buen tipo, viendo así que si ella quiere ser buena y no solamente una máquina de matar, pues también puede. Y por otra parte, Ratchet ve en Rivet que conocer a un Lombax no tiene por qué volver a ser un trauma, que tal vez el dimensionador no solamente trae desgracias si les ha permitido conocer a Rivet y a Kit. Pero sobre todo, lo que han logrado las dos chicas es hacer ver a Ratchet y a Clank que sí, que siguen teniendo madera de héroes. Y me parece bastante poético que sean sus versiones de otra dimensión las que les ayudan a recuperar la confianza en ellos mismos. ¿Quién mejor para valorarte y darte una perspectiva de todo lo que has avanzado que una versión de ti mismo? Gracias a esta nueva confianza, Rivet y Kit por fin son capaces de hacer equipo y derrotar al emperador Nefarius para liberar a su dimensión, mientras que Clank es capaz de usar el dimensionador para reparar a todas las dimensiones, y Ratchet por fin está listo. Por fin ha superado sus dudas e inseguridades. Por fin siente que no debe tener miedo a defraudar a los suyos ni de que ellos le defrauden. Después de tantos años, de tantas oportunidades perdidas, de tanto sufrimiento y tanto dolor, Ratchet por fin está preparado para conocer a los Lombags.